Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video La remodelación de la unidad deportiva Este es un proyecto sumamente importante para todos los coagulenses en el cual las familias van a poder disfrutar de este espacio y lo que queremos es justamente llenar de promotorías, llenar de clases llenar de instructores que capaciten y que también la gente se sienta segura en este lugar En el eje de capacitación este es creo que muy importante porque primero vamos a realizar capacitación justamente con la subdirección de salud se van a generar fechas en las escuelas correspondientes para que trabajemos en el mando con el programa de adicciones como lo mencioné anteriormente Estas capacitaciones se van a dar primero con nuestro personal de salud y posteriormente vamos a entrar a las escuelas de enfermería para que ellos tomen también este tipo de capacitaciones Por último, tenemos el eje de atención cada nacional que es muy importante no solamente en el PIB y también en el Estado en la subdirección de salud de reporte, de repente llegan muchas personas con diferentes problemáticas y siempre tratamos de redireccionar las instancias correspondientes y sepamos que los pueden ayudar en este caso se está trabajando ya en un directorio de asociación de salud mental y adicciones estamos creando pues este contacto con las diferentes instancias para que nosotros podamos redireccionar a las personas que veamos que tengan algún caso ahí importante y por lo que se quiere conectar información con salud para crear este directorio y continuamos con el eje de control esto lo lleva a la parte de la dirección de desarrollo económico y turismo y la parte de la dirección de viabilidad la venta de alcohol en todos los lugares es algo muy importante se han realizado operativos para verificar las licencias de establecimiento que venden alcohol y también se han realizado operativos para verificar el cumplimiento de la no venta de las personas que es un tema en el que estamos muy interesados pues de cambiar en la construcción de vehículos igual se han realizado operativos de alcohol y petria y estos operativos han sido realizados por parte de la dirección de viabilidad posteriormente se va a sonar también la dirección de salud para estar pendientes de estos operativos e invitar a la comunidad pues a que se toman no manejen y a que lleguen como todas estas unidades de protección en el eje de información tenemos las campañas de publicidad corte libre esto lo trae igualmente la magistratura de la oficina de la presidencia principal es una campaña para reducir el consumo de drogas que se están haciendo y se van a realizar es con cerrar de publicidad en redes sociales y también tenemos la difusión de actividades aquí se va a realizar un informe mensual a la responsable de la jurisdicción sanitaria y un informe del comité y del consejo que también ya tenemos establecido en cuanto a la subdirección de salud y creo que esto lo que tenemos es por parte de la campaña de prevención de adicciones no sé si hay que la verdad ¿qué estadísticas tienes el aumento del año pasado? sí, sí tenemos estadísticas si nos participas las vamos a compartir ahorita sí nos quisimos enfocar muchísimo como plantearles qué es lo que va a suceder en la cita muchas gracias aquí nos la diva digo, estas son las los promos que vamos a estar creando por parte del municipio de Cuauhtia vamos a ir a las tiendas como podrían ver para que la gente no podamos tener esa conciencia que teníamos antes se acordarán los que son así de mi en mi vuelo pues era imposible que nos vendieran las bebidas alcohólicas ahora ya vemos a los niños caminando por la calle por la cahuama que se la llevan a los papás tristemente entonces pues queremos que vayamos viendo podríamos tratar muchísimo de este tema hay mucho que platicar últimamente hemos visto que muchos de los problemas sociales que tiene aquí la ciudad de Cuauhtia son derivados justamente de la ingesta desmedida del alcohol y bueno pues tratamos no es de que esté mal sino es la cantidad la manera y las edades yo creo que si podemos entrar pues a la mente por un lado de los papás mamás pero por otro lado de los propios jóvenes que sean responsables que vayan viendo que no es bueno porque además va a haber muchas pláticas que hasta dónde pueden llegar qué puede pasar después no está comprobado que si tomas antes de los o fumas porque también la campaña va a tener un poquito al cigarro antes de los 18 años tú seguramente a más edad vas a llegar hasta la organización entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí en la sociedad del municipio de Cuauhtia les digo repito me dio mucho gusto que en esta sesión de ALMAC que fui la semana pasada pues también viene a nivel nacional esto es un problema social importante para la República Mexicana para los mexicanos entonces pues es bueno que va a haber sumado porque no solamente nos vamos a apoyar en nuestras espectaculares y profesionales sino que también van a estar viendo diferentes redes medios privados a los influencers a los artistas que van a estar hablando a favor de esta campaña entonces creo que eso va a ayudar muchísimo a que sea de mayor impacto y que bueno que estemos a la vez trabajando todos con nosotros adelante muy buenos días señor alcalde el 8 de mayo del 2023 pago Cedeño de la 9 de la C en relación a esto surge la pregunta porque tengo un alfetendido que los horarios de venta de alcohol en las diferentes tiendas departamentales rojas y amarillas y de ventas que son oxos pues es hasta las 4 de la mañana estará dentro de este plan restringir el horario o se se irá abierto porque bueno si no sería congruente perdón usted pero a todos doy el respeto de que inicie una campaña y también debe haber restricciones ya que los canales de distribución que tienen nuestras tiendas son muy altos y que pues hoy hoy somos una gran viruela en toda la ciudad porque a menos de 500 metros hay dos así es ten la intención tener todo esto primero la información porque no es el que les prohíbas la apertura de cualquier tienda porque pues aquí en algún sitio contra mentira porque yo te pegue capis la llana hasta 3 minutos entonces van a ir a las de allá y allá lo van a conseguir aquí lo importante es que además lo pueden comprar temprano pueden estar toda la noche lo importante es que tú mismo te miras tú mismo como muchacha muchacho o joven adolescente pues tú mismo sepas que no está bien que no lo debes de hacer que debes de medirte en este consumo que si vas a ir a las fiestas te puedes divertir sin necesidad de como lo estamos viendo con el alcohol pero además como papás también es el ejemplo porque pues qué fácil decir al hijo mientras tú pues te pones como está aquí con alcohol y sin alcohol con alcohol estás levantas a la otro día toda la mañana no apareces y ya sin alcohol puede estar temprano en familia disfrutando del deporte disfrutando la ciudad de Córdoba etcétera más bien va muy muy enfocado si tenemos que ir militando como bien lo dices toda esta parte también pero tenemos que ir en conjunto porque si no la propia sociedad pues te lo te lo pide que no lo hagas porque ya es una necesidad lo que estamos queriendo hacer es evitar esa necesidad y que la gente pueda tener eso ya en la mente ¿no? que pueda tener esa certeza de que no está bien molerte no es con chica hasta las manitas eso es a lo que vamos sobre esta campaña y además va muy de gira es todo el año el trabajo no es nada más ahorita vamos a pegar nuestras calcomanías ahí en los en los cristales que nos estamos viendo vamos a poner espectacular y se nos olvida el mes es una campaña de todo el año y vamos a estar trabajándola en las diferentes escuelas también no solamente nos estamos quedando ahí en las unidades deportivas generando deporte pues seguramente estamos facturando ahorita la mañana que podríamos hacer torneos organizados por la subdirección del deporte torneos en las diferentes secundarias y preparatorias para que pues ellos puedan empezar a generarle más el gusto por el deporte que por el levantamiento de tarro que lo importante es que estemos haciendo un año de deporte para tener ese bienestar pues en el cuerpo y aquí ¿Alguna otra duda? Salud Buenos días a todos Tengo la oportunidad de platicar con los muchachos de gracias los semáforos tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos hablaba de que no todos obviamente pero él sí tenía las ganas de recuperarse pero decía que a él no se le había acercado nadie de las ganas que le llaman o de algún departamento de este tipo ¿Estarán considerados ellos en algún momento para este tipo de campañas? Así es como lo dijo la licenciada Mariel y la intención es que nosotros ya empezamos tengamos y se tienen sí los lugares en donde los podamos dirigir ya cuando es un problema ya tan serio ¿no? como tristemente son estos jóvenes nosotros varias veces nosotros aquí en la República los hemos detenido los mantenemos ahí 24-48 horas pero pues ahí otra vez se van no podemos hacer otra cosa y pues es esa parte es tan importante que lo tengas dentro de ti que sepas que eso está mal y que sepa la diferencia entre estar bienestar con todo lo que conlleva salud mentalmente con tu familia con tu valores y lo que es pues es estar como tristemente nos llegas a eso porque nadie te va a dar trabajo de otra manera ¿no? por eso no queremos que haya más de estas personas ¿no? sin cargas pero pues solamente trabajando todos los días en las escuelas para que los jóvenes puedan entender ¿no? ese entendimiento no es crítica a los maestros mucho menos pero bueno ellos enseñan las materias ¿no? muchas veces va a llamar la formación cívica ¿no? la formación de valores y eso es donde nosotros vamos a entrar a apoyar también tendremos escuelas para padres porque no solamente la escuela ¿no? es también los papás y la familia al interior del seno de la casa también tú debes no puedes llegar tan tarde no puedes tener una fiesta con alcohol de esta manera no puedes hacer lo que te va a afectar ¿no? al contrario sí sí puedes ir al deporte sí te apoyo para que vayas con tus amigos a la vida deportiva arriba para que sí sí te apoyo para que puedas tener una fiesta tranquila ¿no? de diversión si no tiene nada de malo divertirnos el humano nos gusta divertirnos a todos pero no son los diferentes bueno esta persona tiene ganas de componerse nosotros como medios trataremos de acercarnos a ellos para invitarlos y llevarlo ¿no? a nuestro caso ojalá y no te acerques así gracias al contrario a ti aquí con con el paloma ya no estás al momento buenos días estoy escuchando que hablo pláticas en los escuelos escolares quería saber si ya tienen el calendario ¿dónde van a enunciar? y ¿a qué niveles van a haber primaria, secundaria o cómo van a empezar? sí realmente en nuestras pláticas queremos enfocarnos en todos los niveles primaria secundaria aprendo a medio superior pero obviamente cada uno va a ser distinto el manejo de un alumno de primaria es distinto el manejo de un alumno de medio superior al igual que el interés lo que queremos generar es una conciencia en los chicos desde que están pequeños justamente de esta situación no nada más es como tomas y le puedes accidentar ¿no? sino también ¿qué efectos hay desde tu persona desde tu parte social desde tu parte emocional desde tu parte psicológica entonces sí es como englobar un poquito qué es lo que sucede cuando tú entras como en este mundo de adicciones en este mundo de consumir trabajo consumir alcohol consumir drogas ¿no? entonces sí se van a llevar a esos niveles con diferentes actores ¿a partir de cuándo? ahorita nos vamos a concentrar en unas campañas que tenemos estamos tratando de terminar nuestra calendarización para empezar también con nuestras conferencias en cuanto lo tengamos obviamente vamos a sacar publicidad para que ustedes la puedan tener y la puedan pues compartir también para que tengamos más información ¿y se van a hacer con los escuelos públicos en el vamos en el gozo? por la manera siempre nos manejamos en el sector público pero claro jamás estamos peleados aunque también las escuelas particulares se sumen a estas actividades sabemos que ellos traen también sus propios programas pero pues lo que queremos es generar ¿no? y generar siempre más en frente a nuestra ciudadanía y en el mismo mando hemos tenido un muy buen acercamiento con las privadas las colegas que nos han apoyado mucho nosotros también nos hemos apoyado mucho entonces también no podemos solamente enfocarnos al público sí sería el primer interés por supuesto de parte nuestra pero muy seguramente las públicas también se acerquen y también quieran sobre de esta parte ¿no? nada sobra en este tema al contrario porque más podamos colocarle en la mente del adolescente o del niño o de niña pues sin dejarse de acuerdo y en caso de eso le queda muy bien claro a todos los maestros que sean públicos o privados y bueno pues la intención es que sea una gran gran campaña y que pues por supuesto ustedes nos ayuden ¿no? ahí este consejo empresarial privado así como ustedes de los medios ellos están platicando que van a entrar con este tema porque es importante para la sociedad que debe llegar a un epidemia o un uso bueno que van a entrar principalmente si a veces no no niet niña pues o no Gracias. Gracias.